Hola, ¿cómo están amigos? Estamos nuevamente por acá con un nuevo video tutorial de la empresa Movidia. Vamos a estar entrando por acá para seguir con la continuación de la serie de video tutoriales que he estado haciendo por estos días, conjuntamente con el curso que estoy desarrollando. Y este vendría a ser el video 4 de esa serie de video tutoriales gratuitos que estoy subiendo en mi canal de YouTube. Bueno, la última vez estuvimos aplicando todo lo que es de la parte interna, los cajeros, ofertas, herramientas, reportes, cuentas y detalles y lo de postback. Lo estuvimos aplicando a grandes rasgos, ok? No lo expliqué uno a uno detalladamente porque la idea era conocer todas las herramientas sin extender demasiado el video. Y ahora vamos a ir tocando uno a uno estos puntos para irlos conociendo bien y saberlos cómo emplear de forma correcta. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar por lo que es el reporte, que parece ser algo muy sencillo, pero muchas personas no lo saben usar a fondo y no saben sacar todos los beneficios que podrían sacar de la información que les está dando a Camuvidia, ok? Entonces, para eso, cuando entramos al reporte, una de las primeras funciones con las que nos vamos a encontrar es para, como quien diría, segmentar por los días, meses, semanas que estemos necesitando. Digamos que yo quiero evaluar los resultados que estoy consiguiendo el día de hoy con la publicidad o con mi tráfico que estoy enviando. Entonces, selecciono el día y inmediatamente me refleja la cantidad de clic que he enviado hoy a la plataforma y la cantidad de registro que he logrado conseguir con esas visitas. Si yo quiero más información, si no quiero saber, por ejemplo, los ingresos que estoy consiguiendo, simplemente le podría hacer clic acá y segmentar esto, ok? Por ejemplo, si yo quiero simplemente que sean clic, como sigue saliendo aquí, pero debe de registro que me muestren los ingresos, al darle acá me va a estar mostrando los ingresos que he generado con la cantidad de visitas. Esto, para saber cuántas visitas en promedio estoy necesitando con el tráfico que estoy usando para generar esa cierta cantidad de clic. Por ejemplo, aquí yo podría decir que un promedio de cada 400 visitas me está generando un promedio de $1.30. Se podría decir así. Y, este, así ver si la publicidad que estamos usando a simple vista nos está funcionando o no. O nos está saliendo más cara de lo normal. Por acá también podríamos ver los ingresos globales del día de hoy, que van $7.48. Bueno, estas serían unas de las cosas que podríamos estar haciendo por acá. También podríamos ver el estimado pago por clic, que esto es los ingresos por cada 100, ok? Por cada 100 clic, sacan un estimado. También podríamos ver el CTR por acá. El ratio de conversión. Por ejemplo, acá diríamos que el ratio de conversión es de 0,02. Con unos ingresos de 1,36. Yo por lo normal lo suelo dejar en clic y en Synbox. Para ir viendo las horas en las que consigo más registro y concentrarme más en esas horas. Bueno, seguimos con la parte que sigue por acá. Por acá tenemos algo muy importante, que es los filtros. Y por acá podemos descargar un reporte completo de nuestras estadísticas que tengamos a casa demandada. Acá en este momento estamos en la parte de periodo. Ya esto lo expliqué en el video anterior, pero lo voy a explicar nuevamente. El periodo, para los que no saben, son las horas, porque Movidia va cargando sus estadísticas por hora, ok? No las carga, como quien diría, al instante que se consiguen, sino que lo que se consiguió la hora anterior, se carga a la hora siguiente y así. Por acá tenemos los Smart Link, que por ejemplo, nosotros tendríamos, o de las que yo más uso, tendríamos varias opciones para promocionar Movidia. Una está, si nosotros promocionamos las ofertas directas, con enlace directo a la oferta, la otra opción sería usar el Smart Link, que es un enlace global, verdad? Y enviar el tráfico a esa oferta para ver qué países nos convierten mejor, con cuánta cantidad de clic, así viendo el resultado. Tenemos también lo que sería el MyStream, verdad? La que es el Smart Link también global, y esto se puede usar con los banners, o enviando visitas directamente a esos enlaces. Están las ofertas, que para no estar ocultando acá, no las voy a estar mostrando, pero al uno hacer clic acá, nos va a mostrar las ofertas que estemos promocionando, y los ingresos que hemos conseguido con esas ofertas directas. Están los países, que al hacer clic acá también, nos va a mostrar todos los países, con los que estemos enviando visitas, o clic, y que estemos teniendo resultados. Los operadores, si yo hago clic por acá, me van a salir los operadores, con los que estoy teniendo resultados. Esto es algo muy importante para saber cuáles son los operadores que mejor nos está convirtiendo, y concentrarnos en esos operadores. Por acá podemos ver la cantidad de ingresos, podemos ver el estimado pago por clic, y el CTR. En este ejemplo, el CTR de este operador que estoy usando yo, es un promedio de cada 67 clic, o cada 67 visitas que envío, me consigue una conversión. Y he conseguido un total de 22 sin UCC. En este ejemplo, los 22 registros sin UCC que he conseguido al día de hoy, han sido simplemente de un solo operador, con 1492 clic. Los sistemas operativos, que se refiere a lo que son los teléfonos, en qué se basan los teléfonos que están enviando visitas, sea Android, sea iPhone, Windows, o cualquier otro sistema operativo que estén usando. Los referidos, si sus referidos han dejado alguna ganancia al día de hoy, les va a salir por acá. Y las bonificaciones que realmente no sé, no sé a qué se refieren. Por ejemplo, si yo quisiera acá ver estadísticas globales, no solamente el día de hoy, simplemente le daría que me dé las estadísticas de este mes y por acá me estarían saliendo los ingresos que me han dejado los referidos el día, en todo el mes, en lo que va de mes. Por ejemplo, mi referido me han dejado una cantidad de ingresos de 7 dólares este mes en general y casi que provienen todos los ingresos de esta sola persona. que por lo que ve, si me sigue, está aplicando muchas de las cosas que yo estoy haciendo. Entonces, por acá podemos agregar los filtros. Yo no me voy a estar mostrando acá los filtros, o déjeme que, a ver, porque tengo que ocultar mucha información y no quiero estar haciendo tanto eso, pero por acá podemos filtrar lo que estemos buscando, o las estadísticas que nos estén mostrando movidas, podemos filtrar por países, podemos filtrar por operadores, podemos filtrar por sistemas operativos de teléfono y podemos filtrar por los tracking, que es algo muy importante que se me estaba pasando y ya se los voy a mostrar. Ok, déjeme que cierre esto acá. Eso es muy importante cuando estamos haciendo publicidad para saber qué es lo que nos está funcionando, y revisar muy bien a fondo. Entonces, para revisar lo que serían los tracking, nos vamos a venir por acá y yo voy a usar en esta oportunidad lo que sería el MyStream. Fíjense que hace rato no me mostraba estadísticas del SmartLink acá porque yo en este momento no estoy usando SmartLink, sino que estoy usando oferta directa. Me han llegado click al SmartLink, pero las ofertas que me están convirtiendo las estoy promocionando de forma directa, enviándolos directamente a las ofertas. Y, por ejemplo, para mostrar lo de los tracking, les voy a entrar por acá porque yo a todos mis enlaces le coloco un ID de seguimiento para saber dónde las personas están haciendo más click, para saber desde qué, en qué lugar o qué ubicación tengo la publicidad donde están haciendo más click. Entonces, por ejemplo, acá me salen todas las estadísticas globales por fecha, por click, por signup, por CTR, por estimado pago por click y los ingresos que me ha dejado. Si yo, después que hice click en los SmartLink, hago click en tracking, me va a salir la información que necesitamos para saber qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden ver por acá, acá les voy a estar compartiendo una información muy importante. Yo a mis tracking les coloco como yo uso banner, por lo que es SmartLink, uso banner, que es lo que yo recomiendo en los blogs, les coloco las dimensiones del banner. Por ejemplo, a mí en lo particular los banners que más resultados me dan son los banners que tienen el tamaño de 350 por 250. ¿Cómo sé yo eso? Porque estoy colocando en el tracking el tamaño del banner. Acá está. Los banners esos son los que me consiguen a mí en lo personal más click. Son 1293 y me han dejado en lo que va de menos unos 26 registros con una ganancia de unos 17 dólares con 32 o euros. Perdón. Un promedio de STR de cada 49 click, una conversión. Y un estimado de 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 click, de pago por click de cada 100 click, el estimado es de un euro con 33. como pueden ver acá también uso el tracking número 2 porque acá coloco el tamaño del banner pero acá también coloco dónde o en qué posición está ubicado ese banner porque en mi blog tengo ubicado publicidad para teléfonos móviles y tengo ubicado publicidad dentro del contenido que también se ve en los móviles y se ve en los escritorios o en las computadoras de escritorio. Entonces así yo sé cuáles son los que me están convirtiendo en lo mejor si es lo que de teléfonos móviles o el que es general donde está donde sale la publicidad para teléfonos móviles y para computadoras de escritorio. Luego en la publicidad que se acerca más o el tamaño que se acerca más con algo de resultados parecidos es el que mide 300 por 50 y luego le sigue el que mide 300 por 100 y de último estaría este que está acá. También uso lo que son las redirecciones de blogs gratis pero desde mi experiencia que yo he estado testeando esto que les puedo decir las redirecciones no convierten tanto o no convierten muy bien como convierten los banners porque es esto porque tal vez sublo trate digamos de como como digamos voy a colocar un ejemplo cualquiera como armar un carro digamos o como reparar un carro y ustedes están redirigiendo a las personas que entran ahí a cualquier oferta que les ofrezca movidos o sea ustedes están redirigiendo a un smart link y el smart link le va a ofrecer cualquier oferta entonces la persona viene buscando información sobre carrer le termina ofreciendo información sobre juegos digamos entonces no tiene no tiene como que sentido para la persona piensa que la página que entró está equivocada o o tal vez él se equivocó y termina cerrando la página y se va como puede ser que le llegue a interesar la información que le estamos dando movida y termina haciendo la conversión pero por lo normal eso no pasa así amigo los resultados se ven mejor como ustedes pueden ver acá no lo estoy diciendo por decir sino que acá están mis resultados estos son mis resultados con la publicidad de banner por esta publicidad yo no estoy pagando ok estos son banner pero que pasa que las personas mis blogs están muy relacionados con la publicidad que se está mostrando en mis blogs y entonces las personas hacen clic ellos mismos porque les interesó la publicidad que se está mostrando y terminan registrándose en la oferta porque está muy relacionada con el contenido que está en el blog bueno ya acá en este tutorial les he dado bastante información que pueden ir aplicando ¿verdad? para comenzar a ver resultados para todas esas personas que me han dicho que quieren información que quieren que les den cursos pero no tienen dinero para adquirirlo bueno con esta información que les acabo de compartir por acá si la saben aplicar van a comenzar a tener resultados para que luego si quieren avanzar a un nivel más rápido o ganar mayor ingreso puedan adquirir mi curso si así lo desean o si así lo quieren y poder expandir esas ganancias o generar mucho más dinero bueno amigos nos vemos en el próximo video tutorial donde voy a estar explicando las herramientas como yo uso esto de los tracking si no saben cómo colocarlo cómo comienzo segmentando yo para encontrar las ofertas y mucho mucho más bueno nos vemos en un próximo video tutorial espero que este le haya gustado y en la parte de abajo de este video si todavía no te has registrado en movidia vas a tener el enlace para que te puedas registrar y también vas a tener el enlace para que si así lo deseas te puedas suscribir a la lista de espera del curso movidia que voy a estar lanzando muy pronto para que genere ingresos de una forma rápida segura y efectiva nos vemos en un próximo video tutorial que nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video.